El incidio de un niño de 8 años en Malvin Norte, ustedes recuerdan el caso, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, pidió instaurar o reinstaurar, no lo tengo claro, eso se lo voy a preguntar ahora, la cadena perpetua en Uruguay. Para hablar de este tema y otros asuntos de la realidad política, recibimos al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. ¿Hubo cadena perpetua en Uruguay en otros momentos? ¿Es una reinstauración? Estuve buscando algún dato, pero no encontré nada de que existiera, si no en algún tiempo lejano, pero no encontré nada últimamente de tiempos más cercanos que estuviese la cadena perpetua. ¿Por qué cree que es una alternativa, una solución a los problemas que estamos teniendo de seguridad hoy? Yo percibo una indignación muy grande de la población en cuanto a las penas que hay para los delitos graves en Uruguay, para este tipo de crímenes, de homicidios de niños, de homicidios como el caso de la floresta. Y bueno, empezamos a trabajar con algunos asesores, a estudiar un poco cómo funciona la cadena perpetua en otros países, cómo funciona en el mundo. La cadena perpetua existe en más de 180 países y en unos 65 países la cadena perpetua no es revisable. El ejemplo más cercano que tenemos acá es el de Argentina, que en Argentina sí es revisable. Claro, que no son verdaderas cadenas perpetuas, ¿no? Porque al ser revisable, digamos, es como otra categoría, me parece a mí, no sé. ¿Cuál es la que usted propone? A ver, para algunos delitos, que los delitos hay que estudiarlos con quienes están en la justicia, con fiscalía, con el Poder Judicial, el caso, bueno, de los homicidios de los niños sí existe en otros países, esa cadena perpetua, los delitos que vienen del narcotráfico o homicidios, como decía recién el caso de la floresta. La revisable en algunos países se deja la puerta abierta, que aparezcan nuevos elementos y ahí se revisa, y bueno, y ahí la condena puede pasar. En el caso de Holanda, que es uno de los países que la tiene más dura, no es revisable, en lo más mínimo, después que la cadena perpetua, después de la condena. Hay, entendemos nosotros, que para este tipo de homicidas no hay rehabilitación posible, porque después que matan a un niño, que destruyen una familia con total impunidad, yo creo que perdieron todo el derecho a vivir en sociedad, y yo creo que Uruguay tiene que ir por el camino de penas más dura, principalmente por los movimientos del narcotráfico, porque el mundo del narcotráfico sabe que en Uruguay no hay penas duras, y hay una ley que arrastra a Uruguay desde el año 2005, que es la Ley de Humanización de Cárceles de José Díaz, que permite que por cada día de, cada dos días de trabajo, descontar uno de reclusión, o cada seis horas de estudio, descontar un día. Entonces, en definitiva, las condenas no se terminan cumpliendo en su totalidad. Porque hay un sentido de la condena que va ligado a que se pueda rehabilitar. Yo me pregunto cuál es el sentido que tiene una cadena perpetua, qué tan humanitaria es, y qué distancia tiene para ustedes la pena de muerte, porque en definitiva lo tiene de por vida en una celda, atrás de una reja, en condiciones inhumanas. Bueno... Sin posibilidad de salir de ahí. Las condiciones habrá que verlas. Hay, sin duda, que revisar el sistema carcelario, eso es un largo problema que arrastra el Uruguay y la región. El tema es que un homicida de esas características, cuando está recluido, ya no va a matar a nadie más. El principal objetivo de esto es darle seguridad a la población ante este tipo de gente que, sin escrúpulo, termina con la vida del que se le cruza sin medir absolutamente nada. Entonces, como decía, que el mundo del narcotráfico sabe que en Uruguay las penas son leves. Eso facilita también a que pasen este tipo de cosas, como el pasaje de droga por Uruguay, los contenedores, la avioneta que llega. El otro día agarraron un cargamento de droga en la frontera, de marihuana, 140 kilos de marihuana, y la pena que se le impuso son dos años y medio de prisión. Entonces son penas completamente leves, que eso de alguna forma facilita a que el mundo del narcotráfico elija a Uruguay para este tipo de cosas. Igual entiendo que a esa persona no le va a imponer la cadena perpetua. Claro. No. Ahí está. No, pero sí ponerle penas más duras al mundo del narcotráfico. O sea, quieren quelementar y generar las penas, digamos. En definitiva son los que están generando este tipo de homicidio. Hay un caso, el caso más conocido en Uruguay, que ninguno de las condenas lleva a los 30 años, que es la condena máxima. El caso de Pablo Goncalve, era 30 años la condena y terminó saliendo a los 23 años por esa ley de descontardía. Una violación y tres homicidios. Entonces, yo lo que digo es, nosotros la sociedad tenemos que preguntarnos, ¿queremos rehabilitar a esa gente? ¿Queremos a esa gente que vuelva a tener una segunda oportunidad después de que asesinaron a un niño? Yo creo que no. ¿Usted no es católico y está con todos los valores del catolicismo? Porque la segunda oportunidad ahí no se le niega a nadie, ¿no? Estamos en un estado laico. Si bien soy católico, yo entiendo que una persona, después que mató a un niño, no hay que darle una segunda oportunidad. Y ahí, ¿cuál sería la diferencia, como para entender la propuesta, ¿no? En relación a lo que decía Ana con la pena de muerte. Si la cadena perpetua es efectivamente perpetua, es decir, se encierra una persona y va a morir en la cárcel, ¿cuál sería la diferencia con la existencia de la pena de muerte? La persona esté en la cárcel o no esté, va a morir. Igual, no estamos hablando de pena de muerte y no quiero confundir tampoco la decisión. La reclusión perpetua es para este tipo de homicidios y que sea una posibilidad también para que el crimen lo sepa. Hay países, Países Bajos, Holanda, donde en las cárceles casi no hay reclusos y son los países que tienen las penas más duras, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a copiar, no estamos inventando nada, a llornarnos como está la región este tipo de penas y bueno, hay que darle un mensaje más duro a la criminalidad porque los homicidas, el mundo del crimen, el mundo del narcotráfico, solo entiende con penas duras. ¿Está pensando exclusivamente en el mundo del narcotráfico o extenderlo a algún otro tipo de delito? Bueno, la mayoría de estos homicidios se están dando a través del mundo del narcotráfico. Hay cadenas perpetuas en otros países que no tienen que ver con este tipo de crímenes. Hay cadenas perpetuas por traición a la patria o por otro tipo de homicidio. Pero generalmente siempre se trata en este tipo de homicidio. Hay otros países que tienen la cadena perpetua para el homicidio de un funcionario en funciones, se le llama así, un fiscal, un juez. Entonces, bueno, en Uruguay tenemos fiscales que están amenazados por el mundo del narcotráfico. Entonces yo creo que es hora de discutirlo. Esto ya estuvo, fue plebiscitado la reforma de La Rañaga, de la reforma que había presentado de Vivir Sin Miedo. Pero bueno, habían tres propuestas más ahí. Entonces, bueno, no se puede diferenciar qué fue lo que votó la gente. Es curioso porque todas están volviendo separadas, ¿no? Las cuatro. Exactamente. Allanamiento nocturno ha vuelto, usar a los militares ha vuelto. Esta está volviendo con su propuesta y falta una, que no recuerdo ahora cuál era. Tengo entendido que eran tres las de la papeleta de La Rañaga. No, eran cuatro. Sí. Esto lleva un plebiscito. Hay dos caminos para esto, reformar el artículo 26 de la Constitución. Me dice la cuarta, es una que usted acaba de decir también, que es el cumplimiento obligatorio de todas las penas, digamos. Exactamente. Esto lleva una reforma constitucional. Y lo otro es, como en algunos países donde no existe la cadena perpetua, el caso de El Salvador, la cadena perpetua no existe, pero sí existen condenas, que leía una de una persona que tenía 27 homicidios, que se le aplicaron 634 años de... Claro, porque como en Estados Unidos se suman, se suman las que en Uruguay no, ¿no? Bueno, ese es otro tema, el homicidio de la floresta, tres muertes, la pena máxima son 30 años, y una muerte puede ser 30 años. Si se sumaran serían 90 años. ¿Tiene una perversión que es que la persona que ya sabe que tiene un asesinato arriba y que va a tener los 30 años, o bueno, puede matar más? Esos asesinos yo creo que a la hora que están ahí no miden absolutamente nada. Mi duda en relación a lo que usted viene exponiendo es, si entiende que la cadena perpetua debería estar porque esa persona no merece estar en libertad, o porque entiende que la existencia de la cadena perpetua tendría un efecto disuasorio para los homicidas. Por las dos cosas. Lo primero es una señal al mundo del narcotráfico. Pues parece raro que eso tenga efectividad, ¿no? Bueno, una persona que con 18 años, ¿no? Que tiene una perspectiva de eventualmente poder estar por un determinado tipo de homicidio especialmente agravado, no sería cualquier homicidio, 45 años preso, va a salir con 62 años a la calle. Digo, no es una cadena perpetua, pero sale en otro momento de su vida que está muy lejos de las circunstancias en las cuales ingresó, ¿no? Yo en esto no estoy inventando nada. Es información que estamos sacando de cómo funciona en otros países y realmente funciona. Porque si en los países bajos, en Holanda, las cárceles están vacías, es más, alquilan plazas a otros países de las cárceles, es porque no hay este tipo de homicidio. Y uno de los principales, punto, es porque las penas son muy fuertes. Pero está tomando uno de los ejemplos, hay muchísimos países precisamente con cadena perpetua, en algunos les va bien y en otros les va mal, ¿no? ¿Está a favor de la pena de muerte? Pena de muerte. Yo estoy con la cadena perpetua, por eso les decía que no quiero... Pero el sentido de la cadena perpetua es el mismo sentido que la cadena de muerte, ¿o no? La persona no va a salir más de ahí. No se puede comparar para mí. En poco en el lugar, digo, una persona que está viva, otra está muerta. Pero ¿viva en qué condiciones? ¿Viva en qué condiciones? Y segundo, en los países que es revisable... Pero no plantea revisable. No sé, pero yo te explico esto. En los lugares que es revisable, si aparece una prueba definitiva que la persona era inocente, la persona podrá hacer los trámites judiciales que se necesiten y recuperar la libertad. Eso ha pasado en Estados Unidos con casos que han hecho películas y todo, de gente que estuvo, no sé, 30 años presa. Pero hay penas de muerte no revisadas, perdón, cadenas perpetuas no revisables también. Estoy terminando de explicar esto. Perdón. Hay dos diferencias fundamentales, sobre todo la vida y la muerte, que me parece que es tan obvio que no hay ni que explicarlo. La segunda es, si es revisable, la persona puede ir a una instancia judicial y lograr probar su inocencia. En cambio, era una pena de muerte. Ha pasado también en Estados Unidos varias veces, gente que ha sido ejecutada y después aparecen las pruebas definitivas de que era inocente y ya está muerto. Sé que son dos diferencias... Perdón que asumí esta cosa, pero es tan evidente que no puedo no decirlo. No, yo no coincido plenamente con lo que dice Leo. Pero bueno, en este caso... Es de novedades, porque me sentí obligado a decirlo. No, ¿cuál es el sentido de la prisión vitalicia sería? Hay una persona que va a estar tras las rejas en una celda, en unas condiciones que también son inhumanas para el resto de su vida. El primer sentido es de justicia. ¿Qué queremos? ¿Que una persona después que mata a un niño lo queremos dar la segunda oportunidad de que vuelva a tener vida? Que vuelva a tener vida, acaba de decir. O sea, ¿entiende que es sinónimo de no tener vida? Vida significa vida. Entonces hay que demostrarle a esos asesinos, a esos homicidas, que si van a matar a un niño, si van a tener este tipo de muerte, la pena va a ser dura. Y justamente no estamos sacando ejemplos de esto de Estados Unidos, porque hay tanto tipo de pena en Estados Unidos y también hay tantos errores en Estados Unidos, como decía Leo, que no es el mejor lugar, entiendo yo, para sacar ejemplos. Pero sí de otros países. Yo creo que la cadena perpetua debe ser revisable en el caso de que aparezcan nuevos elementos. Perdón, pero los casos que maneja como de éxito de la cadena perpetua quizás sean casos de éxito por otros factores que no tienen que ver con la cadena perpetua, porque hay países donde hay cadena perpetua y los homicidios siguen ocurriendo. Bueno, este caso de los Países Bajos es un ejemplo claro del éxito. En Reino Unido y en Francia la cadena perpetua tiene pocos años que está, desde los años 90, y vienen por dos casos. Uno es por una enfermera y la muerte de siete bebés, ahí se instaura la cadena perpetua, y otra en el Reino Unido por una violación y la muerte de una niña. Entonces, bueno, esos casos, violación, asesinato, secuestro con asesinatos, esos delitos son más o menos los que están en los países que tienen la cadena perpetua, a los cuales se le aplica. Que son muy pocos casos, ¿no? Porque cuando uno entra a buscar información, en realidad en todos esos países, encuentra que los casos con cadena perpetua son muy pocos. Yo, este... Por eso me pregunto cuál es la efectividad real de una medida como esa, más allá del efectismo que tiene la discusión pública tirarla arriba de la mesa, ¿no? Más allá de la... Hay un 50% de efectividad a la hora de terminar los responsables de los homicidios, lo cual también podés tener las penas más duras, pero si no los encontrás, no vas a tener resultados tampoco. Más allá de la efectividad, es un tema de justicia. La Corte... Recién mencionó el caso de Reino Unido. La Corte Europea definió como inhumana la cadena perpetua que estableció Reino Unido, porque violan partes del convenio que ellos tienen funcionando y demás. ¿Es inhumano? Porque mencionó justo el caso de Reino Unido como una referencia. Yo no estoy pensando en el homicidio, estoy pensando en la sociedad, en la gente que está afuera, en la familia que perdió un hijo, en la familia que perdió al padre, la madre, el hermano. Yo no estoy pensando en el homicidio, yo estoy pensando en proteger la sociedad y por eso la propuesta. No tuvo mucho apoyo político ni en su partido. Bueno, esto empezaremos a discutirlo. ¿De señor Cruz es el líder del partido? Es una... No, pero yo entiendo lo que dice Manini y coincido que tal vez no sea la solución para, de alguna forma, abatir este tipo de delito, pero yo a lo que voy es un tema de justicia. Si mataste a un niño de esta forma, si asesinaste de esta forma, si violaste, creo que hay que hacer justicia de otra manera porque en definitiva, acá uno, el homicidio de la floresta, cuando si se le da por hacer que trabaja o hacer que estudia, porque en realidad es eso lo que hacen, va a empezar a descontar un montón de días y en pocos años va a estar en la calle otra vez con tres muertes. ¿Qué pasa con los crímenes de lesa humanidad? La diputada Micaela Melgar le señalaba justamente que si se aplicaba la pena perpetua en estos casos que usted menciona, habría que agregar los casos de lesa humanidad. Eso ya están... No se modifica. Eso ya están con esa condena. La cadena perpetua en el caso... No entendí. ¿Qué quiere decir? Que eso ya no se modifica nada. ¿Qué es lo que no se modifica? Perdón. No tienen cadena perpetua, tienen condenas. Bueno, tiene condena, pero nuestra propuesta no modifica absolutamente nada de eso. No incluye a los delitos de lesa humanidad. Pero eso ya están. No tienen cadena perpetua. Bueno, pero están encarcelados como están ahora. No, en realidad no hay encarcelados por delitos de lesa humanidad porque la mayoría de las condenas han sido por delitos que no existían en ese momento. Bueno, pero no son escarcelables. Son delitos que no son escarcelables. Entonces, esta propuesta no modifica absolutamente nada. Se ha planteado incluso la posibilidad de prisión domiciliaria por parte mismo de Cabildo Abierto. No, porque en el proyecto de Cabildo Abierto no dice que los delitos de lesa humanidad vayan a tener prisión domiciliaria. Eso está claramente escrito en el proyecto. Los delitos gravísimos, sí. Podrá ser otra discusión. Esta propuesta que yo estoy haciendo que sin duda la tengo que llevar al partido difícilmente esto quede en un programa de gobierno porque es una reforma constitucional. Lo que sí se puede hacer... No hay una contradicción ahí. Usted dice entre haber promovido un proyecto de ley que buscaba que las personas mayores de 65 años salieran de la cárcel. Personas de 65 años procesadas por, en algunos casos, homicidios y toda una serie de barbaridades. ¿Y ahora promover un proyecto de ley que instala la cadena perpetua? No, porque en el proyecto de prisión domiciliaria hay delitos que quedan excluidos de la prisión domiciliaria y justamente tienen que ver con esto que yo estoy proponiendo para la cadena perpetua. Claro, pero el proyecto de ley de Cabildo Abierto justamente dejaba afuera los delitos de lesa humanidad real pero quienes iba a favorecer eran gente que había cometido estos delitos. No, no, no. El proyecto de Cabildo Abierto deja por afuera algunos homicidios y la violación y algún otro delito. Eso lo pueden corroborar porque lo pueden leer. Justamente lo que deja afuera la prisión domiciliaria el proyecto de Cabildo Abierto tiene que ver con estos delitos que yo propongo que deben ser de cadena perpetua. Me tomé el trabajo de estudiarlo antes de hacer la propuesta porque sabía que iba a estar en este programa y me iban a hacer esta pregunta. ¿Hay algunas personas condenadas no por delitos de lesa humanidad porque no existía ese delito pero que en realidad si hubiera existido seguramente estarían condenadas por delitos de lesa humanidad? A ver... Y no tienen cadena perpetua. Si alguien quiere hacer la propuesta bienvenida. Yo estoy trabajando en esta propuesta con este tipo de delito atacando uno de los principales problemas que tiene el Uruguay hoy que son los homicidios. Venimos... Me enteré en el camino del asesinato de un policía en la madrugada de hoy. Yo creo que Uruguay tiene que ir al camino de penas más duras. No solo Uruguay sino como está en la región. Tal vez no irnos a los extremos como puede ser la... como han dicho la pena de muerte pero sí pena que en definitiva terminen haciendo justicia. Y si no logramos la perpetua yo creo que hay un camino del medio que es aumentar las penas para determinados delitos que incluso lo hicimos en la rendición de cuenta pasada. Que eso es algo muy sencillo hay que tener la voluntad política de votarlo. Ahí los especialistas los criminólogos en fin la gente del Poder Judicial la opinión mayoritaria suele ser que no tiene un efecto sobre la baja del crimen. Esa es la opinión que uno cuando trae acá a los especialistas le pregunta este tema y... Está bien. No tiene sobre la baja del crimen pero yo voy por el otro lado. Yo voy por el lado de... La justicia. De hacer justicia. De hacer justicia y sin duda que va a ser si se logra una noticia muy importante para la región y para el mundo del narcotráfico. Ya en Uruguay sabes que si pasa eso la posibilidad de la cadena perpetua la tenés. ¿Y qué va a ser para impulsar esto políticamente? Bueno, yo integro el equipo de seguridad de Cabildo Abierto voy a llevar la propuesta ahí claramente la propuesta ya es pública y bueno habrá que analizar y ir viendo el dato de la cantidad de votos que obtuvo la reforma vivir sin miedo es un dato importante que tenemos que tener. Si no vamos por ahí bueno el aumento de pena para determinados delitos puede ser el camino del medio específicamente estos delitos habrá que ver quienes están fiscalía poder judicial cuáles son los delitos más graves para tener de ellos la visión y ahí va a ser aumento de pena fuerte que termine siendo una cadena perpetua de hecho. Hoy está justamente los 30 años más 15 ¿no? Eso existe. Exactamente existe pero con esta ley de la humanización los 15 no de reclusión 30 años de reclusión más 15 con otras medidas pero con esta ley de la humanización de cárceles que nos dejaron donde supuestamente se va a rehabilitar la persona y no hay rehabilitación porque ese trabajo no está surtiendo efecto el estudio tampoco serán muy pocos los casos Ahí hay un problema que excede absolutamente las penas ¿no? Que es justamente este la imposibilidad de haber logrado la rehabilitación de las personas privadas de libertad Bueno hay algunas la cárcel está para eso está para rehabilitar por eso así lo dice la constitución Pero usted sabe que no están las condiciones ¿no? No, no están las condiciones nosotros estamos en un debe en el compromiso por el país es en el punto 6 de construir la cárcel de máxima seguridad pero bueno eso no no se cumplió las cárceles son un problema muy grande el mundo del delito sale de adentro de la cárcel ahora leí la noticia que van a hacer funcionar los inhibidores de celular y vamos a ver cómo sigue eso pero bueno hay ejemplos que uno va tomando que va estudiando y que están funcionando entonces yo creo que Uruguay tiene que dar los pasos que tiene que dar sin tener miedo no me queda claro las cárceles están para rehabilitar y sin embargo usted pretende que una persona entre y esté ahí adentro hasta el día que se muera las cárceles están para rehabilitar eso dice el artículo 26 que es el que pretendo el que pretendo de alguna forma modificar para la cadena perpetua hay gente que es rehabilitable que tiene la posibilidad de una rehabilitación hay otros delitos que yo entiendo que no un apunte porque quedó ahí usted dijo que había revisado el proyecto de ley me fui a buscarlo porque capaz que la memoria me estaba fallando es verdad que el proyecto original presentado por Cabildo Abierto presentaba algunas excepciones y que el homicidio especialmente agravado estaba dentro de ellas pero con un detalle que no es menor para lo que estábamos discutiendo y es que el homicidio agravado de los artículos 311 y 312 del código penal quedan incluidos como excepción salvo los casos en que haya transcurrido desde los hechos un plazo equivalente a los dos tercios de la pena máxima establecida para este delito en los que será aplicable el régimen de prisión domiciliaria estipulado en esa ley es decir los delitos cometidos entre el 73 y el 85 ya por el tiempo que pasaron ya no quedaban comprendidos o mejor dicho quedaban comprendidos dentro de esta ley y era un beneficio que se le iba a otorgar a las personas si el proyecto se aprobaba tal cual lo había establecido Cabildo Abierto por eso de todas formas entiendo que usted plantea una cadena perpetua cumplirse con prisión domiciliaria quizás si podía en la medida la cadena perpetua cumplirse con prisión domiciliaria quizás eso no me queda claro como lo establece usted bueno habrá que verlo yo estoy enfocado en este tipo de delito los últimos homicidios la cantidad de homicidios que tenemos homicidios dolorosos dos niños en pocos días y si nosotros estamos acá y no hacemos nada somos responsables las leyes las tenemos que hacer nosotros hay debes que tenemos nosotros que es el presupuesto al poder judicial sin duda las cárceles también yo soy crítico de la política económica en este año 2023 estuvo acá mismo el ministro Faliera hablando de una inversión de más de mil millones de dólares en ruta pero para la seguridad en esta última rendición de cuentas no vino ningún aumento presupuestal ni para cárceles tampoco yo hay veces que pienso como que hay miedo de poner dinero en las cárceles o de construir una nueva cárcel yo estoy convencido que Uruguay tiene que ir ¿miedo? ¿miedo de qué? no sé ¿pero miedo de los gobernantes? ¿por qué no construimos la cárcel de máxima seguridad? no sé no sé si hay miedo al reclamo de poner una fuerte suma de dinero en la construcción de una cárcel la opinión pública que la opinión pública lo entienda que la opinión pública sí reclame pero los gobernantes tienen que hacer lo que tienen que hacer yo creo que la construcción de la cárcel es una propuesta la de máxima seguridad es una propuesta de Cabildo Abierto que estaba en el programa de Cabildo Abierto y se incluyó en el compromiso por el país evidentemente ya en este gobierno no lo vamos a poder cumplir quedará para el próximo gobierno pero al mundo del narcotráfico hay que darle una señal fuerte clara y más dura diputado Álvaro Perrones gracias por habernos acompañado muchas gracias ahora